Contéstame, por favor, mi amor. Bueno, vamos a suponer que no. Dejen, les comparto pantalla. Y, este... Bueno. Ahí me dicen si ya pueden verla. Este... Pues, bueno. Bueno, como les comentaba, pues está ese problema, el C, que se llama Dijkstra, ¿no? Y, realmente, pues, lo único que te pide es lo que hace Dijkstra, ¿no? El, este... Bueno, casi, casi. Porque... A ver, espérame un momento. ¿Qué? Perdón. Perdón. Este... Bueno, dejen, mejor les comparto toda la pantalla. Ahí está. Bueno, para los que van llegando, este Cipri no pudo terminar las clases de Dijkstra. Entonces, las voy a continuar yo. Y hoy nada más vamos a ver problemitas. Ya la teoría, pues, realmente, ya la dio toda él. Nada más les preguntaba si les había enseñado cómo recuperar el camino más corto. Porque esto es lo que te pide este problema. Te van a dar un gráfico y te piden que encuentres el camino más corto entre el vértice 1 y el vértice N, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver para este grafito por qué era esa respuesta. Vamos a dibujarlo acá. Es este... Ok. Son cinco nodos. Sí, cinco nodos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego dice que de uno a dos hay un camino con dos. De dos a cinco hay un camino con cinco. De tamaño cinco. Luego, de dos a tres hay un camino con... No es cierto. De dos a tres hay uno de tamaño cuatro. De uno a cuatro hay uno de tamaño uno. Y de cuatro a tres hay uno de tamaño tres. Entonces, aquí está. Y luego, de tres a cinco hay uno de tamaño uno. Aquí lo tenemos, ¿no? Y entonces nos dice que quiere el camino más corto entre el vértice uno y el vértice N. En este caso, N es igual a cinco. Entonces, necesitamos el camino más corto entre este y este. Aquí hay. Ok. Entonces, pues vamos a checar cuáles... Ah, espérenme, me faltan una, que es la de cuatro a tres y pesa tres. Ok. Entonces, vamos a ver cuál es el camino más corto. Y... Pues, si se dan cuenta, creo que hay dos. No sé si me estoy equivocando. Uno es de uno a cuatro. De cuatro a tres. Y de tres a cinco, ¿no? Y el peso es cinco. Y el otro sería... No, pues no hay otro. Me estaba equivocando. Nada más hay uno. Nada más ahí está ese camino. Pero vamos a suponer que... En lugar de cuatro, pesa este... No sé. No, mejor ahorita lo checamos. Esta pesaba cuatro. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que nos pide es imprimir ese camino, ¿no? De uno a cuatro, de cuatro a tres y de tres a cinco. Ahora, hasta donde veo aquí en el código que les pasó, Cifri, pues ustedes nada más obtienen un vectorcito que te da la distancia más corta desde un origen a todos los demás nodos, pero no obtienen cómo llegar a ese nodo, ¿no? No obtienen el camino. La verdad es que, pues, para modificar esa parte, pues es muy sencillito. Y lo podemos hacer llevando como que un padre. Vamos a correr Dixra y vamos a ver cómo se va actualizando ese arreglo de padres. Nosotros vamos a llevar un padre, ¿no? Padre de un arreglito. Ay, Dios. Ahí está. Entonces, para llevar, para poder reconstruir un camino, es decir, para poder reconstruir el camino del uno al cinco, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar un vector de padres. Donde padre de un nos va a decir quién es, quién es el nodo hacia el que yo me tengo que ir para tomar, o que me hace tomar el camino más corto. Es decir, por ejemplo, el padre de cinco va a tener que ser uno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el uno, pues es el, perdón, tres. Perdón, es tres. Déjenme aquí lo cambio. El padre de cinco va a tener que ser tres. ¿Por qué? Porque si yo tomo, porque si mi padre fuera dos, yo tomaría el cinco. Pero nos damos cuenta que, pues, el cinco no es el camino más corto. Tomar esta, este, esta arista no es la más corta, sino esta. Entonces, por eso el padre de cinco tendría que ser tres. Luego, el padre de tres tendría que ser cuatro. Y ya está, ¿no? Y luego el padre de cuatro tendría que ser uno. Y el padre de uno, pues, ahí lo podemos manejar de muchas maneras. Podemos decir que es menos uno, porque este es el origen. Al final de cuentas, uno es el origen. Entonces, podríamos decir que el padre de uno es menos uno, que no tiene padre, ¿no? O podríamos decir que también es uno. Y pues ya. Y entonces, ya simplemente para reconstruir el camino, vamos a ir desde el punto final y vamos a ir metiendo todos los nodos que recorramos a través de este arreglito de padres. Los vamos a ir metiendo en un vectorcito, por ejemplo, y al final nada más lo reverseamos. ¿Por qué? Vamos a suponer que comenzamos en el cinco. Entonces, metemos el cinco. Luego vamos a decir, ok, me voy al padre de cinco, que es tres. Metemos el tres. Luego me voy al padre de tres, que es cuatro. Cuatro. Nos vamos al padre de cuatro, que es uno. Metemos el uno. Y al final esto lo tendríamos que reversear para poder conseguir, pues, el camino, ¿no? Ahora, ¿en dónde se va actualizando esta parte del padre? Pues, bien, aquí yo tengo la implementación también, pues, yo ocupo. Y, pues, aquí como vemos, yo ocupo esto de que el padre de mi origen va a ser el mismo origen, ¿no? Y lo mismo de siempre, o sea, realmente lo demás no cambia. Lo único que va a cambiar va a ser esta línea para guardar el padre. Ahora, ¿dónde vamos a actualizar ese padre? Cuando encontremos un camino más corto hacia el nodo B, cuando actualicemos esta distancia, entonces también tenemos que actualizar el padre. ¿Por qué? Porque puede que, pues, sí, puede que yo tenga un padre que no era el correcto. Entonces, pues, aquí lo actualizaríamos. Y ya con eso, nada más, pues, ya al final tenemos esta funcióncita. Yo le puse reconstruir camino. Lo que recibe es S. Y aquí depende de la implementación. Pues, yo le puse que también recibiera el arreglo de padres, ¿no? Y entonces aquí empezamos con T, que sería, pues, el destino. Y mientras que nuestro nodo actual, que va a ser B, sea distinto del origen, vamos a ir metiendo al camino. Y ya después, pues, reverseamos. Y, pues, ya ahí tenemos el caminito, ¿no? Obviamente, el camino solo lo vamos a poder encontrar si existe un camino entre S y T. Entonces, también, antes de mandar a llamar esta función, tendríamos que checar si sí existe un camino. ¿Cómo lo podemos ver? Pues, si la distancia entre S a T no es infinito, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna dudita? ¿Todo bien? Bueno, esto es nada más porque hay algunos problemas que sí requieren que reconstruyamos el camino más corto, o dar un camino más corto. Ahora, puede que haya más de un camino. Más de un camino. Bueno, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito aquí los pesos. A esta vamos a ponerle, este, 10. Vamos a ponerle 10. A esta vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, no, mejor esta vamos a cambiarla por, por un 2 y esta por un 3. Entonces, aquí si se dan cuenta, este también sería un camino más corto. ¿Por qué? Porque tiene la misma distancia. Sería de 1 a 2 y de 2 a 3. Y el peso igual sería 5. Ahora, este, pues, esta, este como algoritmo, esta implementación solo nos va a guardar un camino más corto. Si existe más de uno, pues nos va a decir alguno. Puede que existan, pues, varios. Puede que exista nada más uno. Lo que sí, si existe, pues, nos va a decir un camino al menos. Ahora, este, pues, sí, ahí dependerá de cuál encuentre primero. Si encuentra primero el de, el que va de 1 a 2 y de 2 a 3, pues, ese es el que vamos a tener. Si no, pues, será el otro, ¿no? Este, y pues, ya. Nada más para comentar eso, que, pues, puede existir un camino, más de un camino más corto, ¿no? Y para reconstruirlos, nada más vamos a tomar uno. No hay, bueno, no sé si hay una forma, supongo que sí, pero no creo que en algún problema les pidan todos los caminos más cortos. O chances, sí. Creo que en uno de los que vamos a ver se hace algo así. Entonces, este, pues, ya. Hasta ahí nada más eso, de reconstruir el camino. Entonces, ¿alguna dudita? ¿Alguna duda? Con eso, con esa parte. Este, como les decía, por ejemplo, aquí en el, en el, en el código que mandó Cipri, lo único que tendríamos que hacer es, este, declarar ese arreglo de padres y actualizarlo en esa parte. Aquí. Porque es cuando actualizamos el camino más corto. Y, pues, ya. Este, pues, bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Que, este, la descripción está muy chistosa. No sé si han manejado Omega Bob. Y, pues, los problemas en Omega Bob la mayoría de las veces vienen en español. Entonces, este, pues, vamos a leerlo. Hay unos dos minutitos para leerlo. Y, pues, ya, este, pues, lo comentamos, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre algo. Y, pues, o, bueno, ¿prefieren tiempo para leerlo por ustedes mismos o quieren que lo leamos todos juntos? Ah, unidos, vale. Pues, bueno, este, pues, el problema se llama El gato de Springfield, ¿no? Y, pues, aquí viene, pues, una parte de un capítulo de Los Simpsons. Y, pues, bueno, ¿no? Dice, El gato es un famoso ladrón que esta vez está intentando robar el circón más grande del mundo que convenientemente se encuentra resguardado por el escuadrón de zorros en el museo de Springfield. Todos saben, como todos saben, el museo está representado por un grafo de N nodos. Aquí es importante que es un grafo de N nodos numerados del 1 al N conectados por M aristas bidireccionales. Ojo que, pues, también es importante saber que es un, o sea, pues, aquí ya nos dieron como que la mayor información que es, va a ser un grafito de N nodos, nos van a dar M aristas y las aristas van a ser bidireccionales. Y luego dice, El museo está diseñado de una forma tal que entre cualquier par de nodos en el museo existe al menos un camino que los conecte. Es decir, es un grafo conexo. Luego, para robar el circón, el gato, que inicialmente se encuentra en el nodo 1, es decir, este es el origen del museo, debe recorrer algún camino hasta el nodo N donde se encuentra el botín. Sin embargo, el escuadrón de zorros encabezado por Homero Simpson no permitirá que el gato robe el circón. El gato sabe que Homero sabe que el gato siempre realiza sus atracos en el menor tiempo posible. Por ello, Homero ha instruido a los demás zorros para que vigilen todas las aristas. Todas las aristas que formen parte de un camino mínimo entre el nodo 1 y el nodo N. Entonces, pues aquí también nos da información, ¿no? Va a haber un zorro en todas las aristas que formen parte de al menos un camino, ¿no? O sea, puede que formen parte, que haya muchos caminos más cortos, ¿no? Y entonces va a haber un gato en cada una de esas aristas que pertenezcan a al menos alguno de los caminos más cortos. Luego, la situación se ve difícil para el gato, pero te ha pedido que lo ayudes a dar la descripción de los nodos y aristas del Museo de Springfield, determinar el tiempo mínimo en que puede robar el circón sin pasar por ninguna arista que forme parte de algún camino mínimo entre los nodos 1 y N. Entonces, bueno, aquí nos dicen la entrada que van a ser múltiples casos de prueba y pues va a acabar cuando N y M sean cero, ¿no? Entonces, este, aquí viene la explicación del primer caso. El primer, ok, el primer caso, el segundo caso, el segundo caso está un poquito mejor, bueno, no, X y C, cualquiera de los dos. Bueno, en este, el camino más corto es 3, 2 y 1, entonces, ahí va a haber un zorro en cada arista, ¿no? Entonces, obviamente, el gato, pues, no va a poder ir ni por esta arista, ni por esta arista, ni por esta arista. Entonces, como eliminando estas aristas no hay una forma de llegar de 1 a 4, pues, por eso la respuesta es 2, 1, no se puede. Y en este, pues, está la arista que va de 1 a 2 con tamaño 2 y la que va de 1 a 2 también con tamaño 3. Entonces, el camino más corto sería tomar la arista de tamaño 2, pero, pues, obviamente, ahí va a haber un zorro. Entonces, pues, la estrategia que va a seguir el gato va a ser tomar la arista de tamaño 3 y por eso la respuesta es 3. ¿Hay alguna duda con el problema? ¿Sí se entiende lo que pide? También, otra cosa importante que hay que notar de este casito es que, pues, nos pueden dar aristas múltiples, ¿no? El grafo sí puede tener aristas múltiples, entonces, pues, no más eso. Hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, ya que lo leímos, este, ¿alguna duda con el problema? Ajá, exactamente. Como checamos, vamos a ver cómo podría haber varios caminos mínimos. Nada más, espérenme. Ahí. Mejor te comparto todo acá. Sí. Pues, ya voy a borrar esto de aquí. Aquí vamos a ver el segundo casito, pero vamos a modificarlo un poco. El segundo casito es este grafo. Entonces, vamos a dibujarlo ahorita en cortina, que es este, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Ahora, dice que de aquí a aquí va a haber un 5, de aquí a aquí va a haber un 3, de aquí a aquí va a haber un 2, de aquí a aquí va a haber un 4 y de aquí a aquí va a haber un 1. Ahora, vamos a suponer que de aquí a aquí va a haber otra arista que va a ser de tamaño 3. Ahora, un camino más corto sería irnos por aquí al 3, luego por el 2 y luego por el 1. El tamaño sería 6. Otro camino más corto sería irnos por el 3, déjenlo pongo en verde, de 1 a 2, luego de 2 a 4 por la arista de tamaño 3 y sería el mismo valor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En dónde va a haber gatos? Perdón, ¿en dónde va a haber zorros? Pues va a haber zorros en esta arista, porque pertenece al menos un camino. Va a haber en esta y en esta. ¿Por qué? Porque pertenecen a un camino más corto y va a haber un zorro en esta. Entonces, al final, si eliminamos esas aristas, pues nos va a quedar este grafo. que va a ser el de 1 a 2 y aquí esta cuesta 5 y luego de 3 a 4 y esta pesa 4. Como podemos ver, pues este grafo ya no es conexo, entonces la respuesta por eso es el 2 porque pues ya no hay una forma de llegar de 1 a 4 que creo es el que te pide, ¿no? Ajá, el N, ¿no? Que el N es 4. Entonces, sí puede haber caminos, más de dos caminos más cortos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que si una arista pertenece a un camino más corto, entonces ahí va a haber un zorro. Entonces, ya dicho esto, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos resolverlo? Ay Dios, perdón. Bueno, vamos a esperar a ver qué escribe Rodrigo. Igual si quieren abrir su micrófono, pues también no pasa nada. Este... Ok, aquí dice Rodrigo. Obtener todos los caminos más cortos y ver si hay alguna forma de llegar sin pasar por una arista de esos, aunque no sé cómo. Ok, vas por buen camino. Esta parte de obtener todos los caminos más cortos, vamos a sustituirla por otra cosa, ¿no? Vamos a ver, vamos a preguntarnos ¿esta arista pertenece a algún camino? ¿Esta arista pertenece a algún camino? Este... Bueno, le voy a poner SP de Short Spot. Entonces, vamos a preguntar ¿esta arista pertenece a algún SP? Sí. Entonces, pues, yo podría decir ah, ok, voy a tratar de ver si esta pertenece. ¿Cómo podría hacerlo? Ahora, esa es nuestra nueva pregunta, ¿no? Ya no queremos obtener todos los caminos más cortos, nada más queremos saber si una arista, una arista cualquiera pertenece a algún camino más corto. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo? Ahí utilizando, obviamente sabemos que Dijkstra nos va a dar el camino más corto, nos va a dar un vector con los tamaños de... con la distancia más corta a cada nodo a partir de ese vector. Entonces, pues, vamos a hacerlo para el 1, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo para este casito. Nada más déjenme... Lo voy a poner aquí. Entonces, para el 1, la distancia es 0, ¿no? Porque ese es el origen. Luego, la distancia desde el 1 al 2, la más corta es 3. Ok, la distancia más corta del 1 al 3 va a ser 5. No es cierto. Bueno, vamos a eliminar esta arista. No, vamos a dejarla, a ver qué pasa. Entonces, la distancia más corta al 3 va a ser, vamos a ver, de aquí a aquí hay 3, de aquí a aquí hay 6, no, pues es 5, ¿no? Es 5. La distancia más corta al 4, ya hemos visto que era 6. Y ya está, ¿no? Ese sería el vector. Ahora, con esta información que nos da este vector, podemos saber si alguna arista pertenece al camino más corto entre un origen, que en este caso es 1 y un destino que va a ser 4, o necesitamos algo más. con eso, ok, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Cómo lo sacaríamos? ok, dice, con eso, haces una DFS y llevas el camino recorrido hasta cada nodo, y si te das cuenta que en ese camino es el más corto esa arista está incluida ok a ver, déjame ver si lo entendí tú harías una DFS estás aquí en el 1, ¿no? y luego tú vas a tomar la arista de 1 a 2, vamos a suponer que tomas la arista de 1 a 2 que pesa 3, luego dice llevas el camino recorrido hasta cada nodo y si te das cuenta en ese camino si te das cuenta que en ese camino es el más corto esta arista está incluida, ok bueno, ajá yo voy a llegar al 2, ¿no? entonces checo, ok si ah, ok, lo que tú dices es checar, ok, ya llegué al 2 y la distancia que llevo es 3, ¿no? entonces, como esa es la distancia mínima al 2, pues yo puedo decir que esta arista sí pertenece, ¿no? esa es tu idea más o menos ah, ok bueno casi pero esta te podría dar errores ¿por qué? porque tú estás checando la distancia mínima hasta este nodo, ¿no? al nodo en el que yo voy pero eso no quiere decir que la suma de esas distancias o sea, que tomando esas distancias vas a llegar a la distancia mínima entre nuestro origen y nuestro destino este ¿por qué? vamos a suponer que existiera una arista acá pues toda de 1 a 4 que pese 1 ahora con tu idea pues podríamos ir de 1 a 2 y la distancia es 3, ¿no? que es la distancia más corta a 2 entonces tú dirías ah, ok esta sí está incluida pero realmente el camino no bueno, ese no es el camino más corto el camino más corto sería de 1 a 4 con esta arista pero pues casito vamos a ver qué es lo que pasa que ahora hacemos dixtra pero desde desde nuestro destino es decir vamos a obtener igual el mismo vector que nos dé este las distancias más cortas a nuestro destino ahora pues vamos a tener otro vectorcito casi igual ahora la distancia más corta entre 4 y 1 pues ya sabemos que 6 entre 4 y 3 es 1 no es cierto perdón entre 4 y 2 es este 3 entre 4 y 3 es 1 y entre 4 y 4 pues es 0 ahora ya que tenemos esto que serían las distancias para T y estas serían las distancias para S ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para checar si alguna arista puede pertenecer a un camino más corto? bueno vamos a lo mismo ¿no? vamos a checar si este si la arista de 1 a 2 es la más corta ahí ¿cómo cómo se les ocurre? de 1 a 2 estamos preguntando por esta ¿no? entonces este pues lo que podemos hacer es ok ¿cuál es mi distancia hasta 1? es decir ¿cuál es mi distancia desde el origen hasta 1? pues en este caso es 0 ¿no? ahora ¿cuál es mi distancia desde el destino hasta el 2? es 3 ahora ¿cuánto pesa esta arista? pesa 3 ¿no? ahora ¿cuánto es la suma de esto? 6 ok entonces 6 es mi distancia mínima desde el origen al destino sí entonces esta arista si va a pertenecer ahora ¿qué pasaría si checáramos con esta otra ¿no? que va de 1 a 2 pero que pesa 5 la distancia al ser desde el origen al 0 digo al 1 perdón es 0 más lo que pesa la arista que es 5 más la distancia del 2 al al destino que es este 3 habíamos dicho esto es 8 esto es diferente de la distancia mínima entonces esta arista no va a pertenecer entonces ya haciendo esto es decir obteniendo estos dos vectores y checando para cada arista esta propiedad pues ya podemos saber si una arista va a pertenecer al camino más corto o no este alguna duda con eso y se comprendió bueno esta esta como no sé cómo ya la propiedad o esta situación se repite en muchos problemas de 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 casi siempre con dixtra que es ok yo tengo que obtener la distancia desde de a todos los nodos desde un destino y desde el origen y para ver si alguna arista pertenece a un camino más corto pues checo nada más las sumas ¿no? este bueno pues ya tengo ya tengo una forma de decir ok esta arista pertenece o no pertenece a un camino más corto ahora el problema no nos pide eso ¿no? el problema lo que nos pide es la distancia después de eliminar todas esas aristas ¿cómo lo harían? la distancia más corta es la distancia más corta después de eliminar todas esas aristas entonces este ¿cómo se les ocurre o cómo lo harían? ya teniendo eso ¿qué se les ocurre? este bueno no se les ocurre nada igual si tienen alguna duda si no han entendido algo del problema pues este pues ahí lo pueden comentar no pasa nada ok pues sí esa ya sería la respuesta es decir ok yo voy a tener mi grafo ¿no? voy a voy a tener mi grafo y voy a hacer dixtra desde mi origen y desde mi destino ya después por cada arista yo voy a decir ok ¿esta arista pertenece a un camino más corto? sí sí vamos a vamos a suponer que vamos a hacer un nuevo grafo pues vendría a ser este ¿no? vamos a ponerlo aquí a ver y tú déjeme parte entonces pues bueno vamos a suponer que vamos a hacer un nuevo grafo va a tener igual los mismos nodos el mismo número de nodos y ahora lo que vamos a hacer es ok checo si esta arista pertenece al camino más corto ¿pertenece? sí esta sí pertenece entonces no la pongo en el nuevo grafo checo la siguiente la de 1 a 2 con peso 5 ¿pertenece? no entonces esa sí la pongo y aquí le pongo un 5 ¿no? luego vamos a checar esta ¿no? de 2 a 3 con tamaño 2 ¿pertenece? sí pertenece entonces no la voy a poner esta también la de 2 a 4 ¿pertenece? sí entonces no la voy a poner ahora vamos a suponer para pues este ejemplo vamos a suponer que borramos que esta va a pesar en vez de 3 va a pesar este 9 entonces si pesa 9 obviamente ya no va a pertenecer al camino más corto y entonces pues ahí vamos a decir ok esta arista de 2 a 9 ¿pertenece al camino más corto? no entonces si la ponemos perdón de 2 a 4 que pesa 9 ok luego preguntamos por esta la de 3 a 4 con peso 1 ¿pertenece a un camino más corto? sí entonces no la pongo y la de 3 a 4 ¿pertenece a un camino más corto? no entonces sí la pongo y ya lo último que nos resta es hacer dixtra en este grafo y la distancia que nos dé desde el origen hasta hasta nuestro destino va a ser la respuesta ahora ahora si esa distancia es infinito quiere decir que pues no hay camino y imprimimos lo que tenemos que imprimir creo que era 2 entonces pues ya esa sería la respuesta ¿no? ¿alguna duda con ese problema? este la codeada pues ahí se va a quedar de tarea y pues ya ¿no? este entonces ¿alguna duda con este? si no para pasar al siguiente pues bueno entonces vamos a pasar al siguiente nada más espérenme tranquilo espérenme porque me los mande por whatsapp y ok vamos a checar miren si quieren ustedes escojan el que checamos ¿no? puede ser ese puede ser este o puede ser este entonces ¿cuál les gustaría que viéramos? creo que tienen creo que todos son más o menos la misma dificultad el E tiene otro tema aparte de 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 tiene otro tema aparte de extra es un tema que igual ya vimos entonces ese problema pues no sé ahí usted cuál les gustaría va pues vamos a ver ese entonces entonces pues vamos a leerlo pues este si les voy a dejar un tiempito para que lo lean y ya después comentamos de qué se trata ¿no? entonces este pues es este no el 577 porfaleano y pues ya me ponemos a las 2 23 vemos este si se les ha ocurrido algo y – – – – – – Gracias. 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 Sí, sí. ¿Alguien que porfa quiera explicarlo? ¿O quieren más? Sí, ¿no? Este, pues, ni modo, al azar, ¿no? Eh, a ver, Wax, Wax.exe. ¡Qué buen nombre! ¿De qué se trata el problema? ¿O qué es lo que piden? Pues, básicamente, hay un presidente que quiere cerrar la mayor cantidad de rutas de tren posibles sin que esto cambie el camino más corto que hay entre la capital, que es el nodo de donde empezamos, a cualquier otro punto de la ciudad, ¿no? Ah, creo que le hice el B, ¿no? Creo que le hice este. Ah, ya, ya. Era este. Ah, sí. Una disculpa. Ay, perdón. Yo también, perdón. bueno, si quieren yo lo explico el que vamos a hacer es este este también es parecido pero yo siento que este está un poquito más chido porque también tiene otro temita que ya vimos que igual es relacionado a grafos, entonces pues es igual sobre un presidente o creo que si le diste este, es que no sé los dos hablan de un presidente los dos hablan de un presidente pero leí el 449B en ese lo que dice es este que pues igual es un presidente que tiene que pues va a tomar una ruta de S a T ahora, por varias ciudades luego, en estas rutas tú lo que tienes que decir es si el presidente va a pasar definitivamente por ese camino o si pueden como que repararlo es que no recuerdo ok, si te dan el tiempo que se tarda creo en pasar por un camino y pues ya lo que tú tienes que decir es si por un camino, por cada camino si por ese camino va a pasar definitivamente si no va a pasar por ese camino definitivamente tienes que decir si puedes como que modificarlo de tal modo que pase por ese camino definitivamente es decir, cambiar este pues si como, es creo que cambiar su peso es cambiar información acerca de ese camino de tal forma que pase por ese camino definitivamente y si no tienes que decir que pues si definitivamente nunca va a pasar por ese camino bueno, ahora vamos a ver este vamos a ver el caso de ejemplo y por qué dan esas respuestas entonces pues dice que va a haber 6 nodos con 7 aristas y va a ir del nodo 1 al nodo 6 entonces va a haber una lista del nodo 1 al nodo 2 ay, lo siento al nodo 2 que va a pesar 2 luego una del 1 al 3 que va a pesar 10 de 2 a 3 que va a pesar 7 de 2 a 4 que va a pesar 8 de 3 a 5 que va a pesar 3 de 4 a 5 que va a pesar 2 y de 5 a 6 que va a pesar 1 ok entonces pues vamos a ver este ¿cuánto pesa el camino más corto? que sería creo que es este irse por aquí luego por ah, pues creo que hay varios, ¿no? si se va por aquí y luego por aquí y luego por aquí son este son 10, 12, 13, ¿no? y si se va por acá también son este son 13 según yo ajá entonces pues bien, vamos a ver la primera lista que nos da es la de 1 a 2 es decir, esta esta de aquí, ¿no? y para esta nos dice que sí, definitivamente va a pasar por ella y pues nos podemos dar cuenta que sí va a pasar por ella porque vamos a ver cuál es el otro camino más corto va a ser de 1 a 2 de 2 a 4 de 4 a 5 y de 5 a 6, ¿no? ahora ¿ya hay otro camino más corto? no entonces esta arista por esta arista pasan los dos caminos más cortos que existen entonces esta sí o sí va a tener que pasar por ella entonces esta pues chiquito, ¿no? por eso es 10 en la primera, ¿no? 10 para 1 a 2 y qué pesados ahora de 1 a 3 y qué pesa 10 entonces aquí dice que puede y 2 nada más déjenme recuerdo qué es lo que significa ese 2 ok es repararla ok, ok, ok repararla y ponerle creo que a lo que se refiere con repararla no, esperen ah, no, sí a lo que se refiere con repararla es cambiarle el el este el tiempo que se tardaría yendo por aquí para hacerlo para hacerlo que pase por allí definitivamente entonces ahí dice que puede repararla y ponerle un costo de 2 ¿no? entonces si a este 10 nosotros lo cambiamos por un 2 ¿cuál sería el nuevo camino más corto? el nuevo camino más corto vemos que sería este pues por aquí abajo ¿no? ¿por qué? porque se puede ir por aquí luego por aquí y luego por aquí y el costo sería este 5 6 ¿no? el nuevo costo sería 6 ajá y pues no hay otra forma porque si se va por acá arriba pues ya es mayor costo entonces este y si también por ejemplo si este no fue si este fuera 2 ya no le conviene irse por acá arriba porque el camino más corto vemos que es este pero vamos a ver qué pasa si este en vez del 2 fuera un 3 si ese en lugar de 2 fuera 3 sería 3 6 7 espérame ¿por qué es 2? ya recuerdo que representaba este 2 creo es lo que el tiempo que le tienes que restar sí porque si al al 10 le restamos 2 se va a volver 8 ¿no? entonces si este pesa 8 va a ser 11 12 ajá sí es eso es eso ya ahí nomás quedó una disculpa este este can es lo que le tienes que restar a lo que pesa en este momento el nodo para de tal forma que pase sí o sí por ese nodo entonces es can de 2 ¿por qué? porque si este se vuelve 8 la distancia mínima ahora se volvería 12 y no hay otra forma de de obtener 12 ¿no? ahora ¿qué pasa si en vez de can de 2 queremos ponerle 1? pues la distancia mínima sería 13 pero todavía existirían los otros caminos que ya vimos entonces por eso para que forzosamente pase por esta arista le tendríamos que restar 2 un 2 y este es el mínimo porque por ejemplo si le restamos 3 pues obviamente se va a convenir todavía más pero el mínimo que le podemos restar es 2 entonces por eso para esa arista es 2 ¿no? ahora este vamos con la siguiente que sería la de ya vimos 1 a 3 la de 2 a 3 de 2 a 3 y que pesa 7 este aquí está esta era la de 1 a 3 y que pesa 10 luego dice que para esa otra arista que es la de 2 a 3 y que pesa 7 es can de 1 ¿no? de 2 a 3 y que pesa 7 ahora ¿por qué va a ser 1? porque si le restamos 1 este se va a se va a volver 6 ahora si este se vuelve 6 este camino el rojito ya no ya no sería de tamaño 12 sería de tamaño 13 perdón sería de tamaño 12 entonces le convendría más venir por este camino y siempre tendría que pasar por esta arista entonces por eso es esa respuesta y para las demás aristas pues es prácticamente lo mismo ajá y por la de 5 a 6 pues también es 10 porque nada más todos los caminos pasan por esta arista ahora hasta aquí hay alguna duda con el problema ajá bueno y ahí Rodrigo también lo había puesto una disculpa pero hasta aquí hay alguna duda si se comprende por qué por ejemplo para pues cada uno es este scan de 1 y para por qué para estos es sí y por qué para este es scan de 2 sí bueno lo voy a tomar como ah bueno Dani va a escribir algo ¿sólo le puede restar a esa arista? buena pregunta hasta donde tengo entendido por el problema solo le puedes restar a esa arista porque sería el costo cuánto tienes ajá es reparar pero nada más en esa arista eso de reparar es como quitarle quitarle tiempo quitarle peso por así decirlo pero es solamente en una arista no puedes reparar las demás o sea sí es por arista porque creo que para tomar en cuenta todas ya estaría más difícil ok buena pregunta a ver vale tú podrías encontrar un momento en el que can porque de hecho si hay una forma ahí este pues si no se puede tienes que imprimir no entonces en qué momento es no y tiene que ver con las constraints del problema aquí está dice obviamente el camino no puede ser reparado de tal forma que el tiempo de viaje sea menor que uno es decir no puedes tener un tiempo negativo ni cero es decir aquí este si si tuviéramos una arista que que es de peso no sé de peso 10 y para repararla necesitamos 12 o 10 esto no se va a poder entonces esta arista para esta arista si imprimiríamos no y vamos a verlo con el otro ejemplo que creo que está más cortito pero pues tiene un no ese que este voy a poner aquí abajito son dos no dos es de uno a dos y pesa uno lo siento de uno a dos y pesa uno y la otra que va es igual de uno a dos entonces aquí si nos damos cuenta si a este le restamos uno pues se va a volver uno ¿no? pero todavía va a quedar esta arista entonces para que forzosamente tomáramos esta arista tendríamos que hacerlo de tamaño cero pero como vimos por las por el problema esto es imposible entonces para esta si tendríamos que decir que pues no se puede entonces hasta allí alguna duda ya vimos pues sí entonces vamos a vamos a ver en qué casos ¿yes? vamos a a decir que que es sí siempre y cuando todos los caminos más cortos pasen por esta arista vamos a decir can de un número x cuando bueno esta se las dejo a ustedes ya vimos más o menos de dónde sale la respuesta para cada arista ¿no? pero bueno yes y can y el no el no va a ser pues cuando no se cumpla algo para can ahora ¿cómo podemos sacar este x? alguien que me pudiera decir por ejemplo ya viendo este caso sabemos que la distancia más corta es 13 pero volviéndolo 8 es decir restándole 2 a este nos queda que la distancia más corta tomando esta arista con valor 8 sería 12 entonces ¿cómo podríamos obtener ese x? el can de x sería x va a ser igual a ok se me ocurre obtener el dixtra del nodo al que vamos en el ejemplo 3 ok a ver espera un tantito ajá ajá bueno en ese ejemplo ¿no? en este nodo en este ay perdón bueno en este en este ejemplo ¿no? ajá ah en el de arriba ah ok en este ¿no? a ver vamos a vamos a ver ¿cuál es ese? ¿qué es? por lo mientras alguien que porfa piense ¿cómo podemos obtener esta x? y vamos a ver ese otro nodo ajá digo ese ese otro grafo perdón de 1 a 2 perdón de 1 a 2 tiene 10 de 2 a 3 tiene 10 también y de 1 a 3 tiene 100 entonces aquí dice que pues estos dos si van a estar en el camino más corto porque realmente pues nada más hay un camino más corto ¿no? que es el de aquí hacia acá y luego para este nodo dice que si se puede prestándole 81 que lo volvería 9 ¿no? y esto haría que pues el camino más corto ahora se volviera este de aquí entonces así era ese ¿no, Rodrigo? y bueno dice que obtener el dixtra del nodo al que vamos ok ajá vamos a suponer que ya tenemos dixtra del nodo que es 3 creo si es 3 si es 3 ajá ah Ok, esa parte, pues, a ver, déjame ver si la entendí. Por ejemplo, sabemos que la distancia más corta, ay, hasta aquí me equivoqué, Banda, ¿por qué no me dicen? Aquí sería 19, ¿no? Ajá, 81 menos 100, 19, sí. Bueno, la distancia más corta es 20, sin modificar nada del grafo. Esta es la SD, ¿no? La shortest distance. Entonces, para tomar esta arista, tenemos que hacer que, tomando esta arista, la distancia más corta se vuelva menor que esto, ¿no? Entonces, pues, vamos a suponer que solo queremos hacerlo uno menor, que sería, queremos hacer que la nueva distancia más corta sea igual a 19, que sería esto menos uno. Ahora, ¿cómo yo le voy a hacer para que de la distancia de uno a dos, considerando esta arista, me dé 19, pero que a fuerzas tome esta arista? Ah, pues, yo lo puedo hacer quitándole al 100, 81. De hecho, esa es una forma de obtener X. Sería, a la distancia más corta, réstale uno, y luego, fíjate cuánto le tienes que restar a esta arista, tal que la distancia, vamos a suponer que acá hubiera otros nodos, ¿no? Otros nodos así, ¿no? Pero, como esos nodos podemos modificar, no podemos modificar estas aristas, la que sí podemos modificar es esta. Entonces, lo que podríamos hacer sería, dime cuánto le tengo que restar al valor, al costo de este nodo, tal que la distancia tomando esta arista, que como ya vimos, lo podemos hacer con los dos dixtra, y tomando la distancia del origen a este nodo, y del destino a este nodo, ¿y cuánto le tenemos que restar a este, tal que nos dé esta distancia? Y pues aquí vemos que, en este caso es 81, ¿no? Entonces, por eso, la respuesta es K de 81. Entonces, esa es una forma de obtener X, ¿no? Que sería, X va a ser igual a... X va a ser igual a... La distancia más corta, menos 1, y luego, eso sería... Ajá. Bueno, ya tenemos la distancia que queremos, ¿no? Ahora, nosotros vamos a obtener la distancia de U, vamos a obtener la distancia más corta hacia B, la distancia más corta hacia B, y vamos a tener el costo... de... el costo, ¿no? El costo asociado a esa arista. Ahora, nosotros queremos que el costo, que esto sea igual a la distancia más corta, menos 1. Entonces, pues despejamos nada más el costo, que sería igual a... la distancia más corta, menos 1, menos la distancia hacia el nodo U, menos la distancia más corta hacia el nodo B, y ahora, ese sería el nuevo costo que debe de tener la arista. Entonces, ya lo podemos sacar con una resta, que sería el costo actual, menos... vamos a ponerle este costo N, que sería costo nuevo, y si esta arista te da mayor o igual a cero, creo que, pues, sí se puede. Sí, creo que sería así la forma de sacarlo. Ajá. Bueno, vamos a suponer que si es así, a lo mejor, por ahí nos equivocamos en una cuenta, no sé, pero vamos a suponer que, pues, ya podemos obtener ese valor X, ¿no? Entonces, si ese valor X que se necesita restarle es negativo o es mayor al... No, no es cierto, no es negativo. Si ese valor es mayor al costo actual, vamos a suponer que aquí nos diera un valor de 101, o ahí, 100 más 1, este... Pues ya decimos que por esta nunca va a pasar, porque no hay forma de que pase, de modificar este costo tal que sí pase por ahí el camino más corto. Bueno, pues, ya está esa parte, ¿no? No sé si se entendió más o menos por qué tenemos que sacar esta X y... Y pues ya nada, déjenme ver la fórmula exacta. Sería este... Ese es el nuevo costo y luego... Ajá, creo que X es igual a esto, ¿no? Al costo menos el costo nuevo. Entonces... Aquí le vamos a quitar esto y... X va a ser igual al costo viejo menos el costo nuevo. Donde el costo nuevo, pues se calcularía así, ¿no? La distancia más corta menos la distancia más corta... Perdón, la distancia más corta menos 1 menos la distancia más corta hacia U menos la distancia más corta hacia B. Y pues ya, ¿no? Este... Ajá. Ya tenemos esa parte. Y si X es mayor a la distancia actual en esa arista, entonces, pues, imprimimos no, ¿no? Ese sería el otro caso, ¿no? Ahora, pues bien, ya podemos saber eso. Ahora, ¿cómo podemos saber esta parte, no? ¿Cómo podemos saber que para alguna arista vamos a tener que imprimir Y es... A ver, la distancia mínima, vamos a ver, sería este... Por ejemplo, para este caso sería 20 menos... más 1. Más 1 sería 21 menos el costo del camino que sería 100. Y esto nos da menos 81, ¿no? Y luego, ¿esto va a ser lo positivo? Creo que sí. Ah, cierto. Esto nos da menos 89, creo. ¿Cuántos nos da? No, anda, ya no se resaltan. Es este... 80, 79, ¿no? Nos da menos 79. No, creo que no sería esa, este... Vale. Creo que no. Porque... Sí es este... 81. Según yo sí es esto, porque, por ejemplo, sería... El costo menos 1 sería 19 menos la distancia de U, que en este caso sería 0, menos la distancia de B, que en este caso sería 0, y pues esto es 19, ¿no? Ahora, el costo que tiene ahorita es 100 menos 19 es este... 81. Y pues sí, creo que sí es esta. Ahorita checamos si no. Pero bueno, este... Ya solo faltaría esta parte. Ahora, para esta parte, como ya queda poquito tiempo, pues ya vamos a... Les voy a dar nada más la respuesta. Y para esta parte vamos a ocupar algo que ya vimos con Sergio, que es este... Los puentes. Ahora, ¿cómo vamos a ocupar esa parte? ¿O qué onda con eso, no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un nuevo grafito que solo tenga aristas que pertenecen a algún camino más corto. Entonces, por ejemplo, este lo vamos a... Vamos a crear un nuevo grafito que va a ser de 1 a 2 y va a pesar 2. De 2 a 3 y va a pesar 7. De 3 a 5 y va a pesar 3. De 2 a 4 y va a pesar 8. De 4 a 5 y va a pesar 2. Y de 5 a 6 y va a pesar 1. Ahora, si se dan cuenta, pues aquí nada más puse las aristas que pertenecen a algún camino más corto. Este grafito es... Tiene aristas que solo pertenecen a algún camino más corto. Ya vimos. Ahora, ¿cómo saber si alguna arista pasa por todos los caminos más cortos? Porque esas aristas en este grafo son un puente. Si se dan cuenta, esta es un puente porque si la quitamos nos van a quedar dos componentes conexas. Entonces, pues, este es un puente y este es un puente. Y estas son las únicas aristas para las que contestamos que sí. Para estas, si nosotros la desconectamos, todavía nos queda pues el camino por acá, ¿no? Así. Y también para cualquiera de estas en este cuadrito, en este ciclo, si la desconectamos, pues todavía hay un camino. Pero estas, si las desconectamos, ya no va a haber camino. Entonces, todos los caminos más cortos van a pasar por esta arista al menos. Y por esta también. Entonces, pues la otra parte para contestar a las que sí son sería, ok, Checo, para cada arista cuál sí pertenece a algún camino más corto y voy creando otro grafito. Si se dan cuenta, este es como que el complemento del problema pasado porque en el problema pasado incluíamos las que no pertenecían a un camino más corto. En este caso vamos a meter las que sí. Ya que tenemos este grafo, corremos el algoritmo para encontrar los puentes y para estas aristas decimos que sí. Hasta aquí ¿alguna duda? Entonces, si se entiende cuáles serían las, ¿por qué salen estas respuestas o cómo obtenerlas? ¿A obtenerlas? Sí, sí, no. No, no, no. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Seguros? Pues bueno, vamos a hacer como un resumen. Para obtener las aristas que van a llevar un yes, lo que podemos hacer es, pues, crear este nuevo grafo, correr el algoritmo de los puentes y las aristas que sean puentes van a ser yes. Ahora, para las que se pueden, vamos a ocupar esta formulita. El costo nuevo va a ser igual a el costo mínimo menos uno menos las distancias mínimas más a el nodo U, vamos a suponer que es una arista así, digo, es algo así. Aquí tenemos U, aquí tenemos B y están conectadas y entonces va a ser la distancia mínima hacia U, la distancia mínima hacia B y pues eso se lo vamos a restar a la distancia mínima menos uno. y luego ese se lo restamos al costo actual de la arista y si esa resta nos da mayor que uno, entonces sí se puede. Si no, nada más vamos a imprimir que no. Y pues ya, eso sería todo por el problema. Si quieren, vamos a ver el código que ya ni me acuerdo. A lo mejor está feo, la verdad, pero pues aquí es nomás Dijkstra, no está Dijkstra. Leemos el grabo. Ah, bueno, aquí está la DFS para encontrar los puentes. Entonces, pues aquí está la DFS de los puentes, la que vemos, creo que sí la vieron con Sergio. Sí, ya se vio ese tema, el de puentes y puntos de articulación. Porque si no, nada más ahí. Ah, bueno, sí, entonces, pues los encuentras, les digo que pues se puede con esto, con la que ya pasó este Sergio. Y pues ya, ¿no? Vas a iterar sobre todas las aristas. Ahora, aquí yo saqué el U, el B y el costo, ¿no? Ahora, la distancia, pues va a ser, ¿cuál es la distancia desde el origen a U más el costo más la distancia hacia el, más la distancia desde el destino hacia B, perdón. Y pues yo aquí puse la reversa también de la arista. No me acuerdo por qué, a lo mejor por ahí había un casito. Y checamos, si la distancia, tomando en cuenta esta arista, es la mínima, entonces vamos a checar si encontramos esta arista en los puentes. Este mapa me va a guardar los puentes. Este que se llama mapa guarda los puentes. Entonces, si la encontramos, pues imprimimos que sí, ¿no? Ah, aquí hay que tener cuidado porque, porque creo que como puede haber aristas repetidas, puede ser que, bueno, no, no sé, no sé por qué lo puse, pero, pues, en ese caso también si puede haber aristas repetidas, ¿no? Y ya, digamos, si el costo es mayor a 1, pues vamos a imprimir que sí se puede y con 1, ¿no? Sería restarle nada más 1 a esa arista que va a estar en un camino más corto y si le restamos 1, entonces, sí o sí, esa va a ser como que un nuevo camino más corto. Si no, pues imprimimos que no. Y ya después, si no, sacamos, de nuevo, calculamos esta distancia que va a ser la distancia menos el mínimo más 1. Ah, sí, que es la diferencia entre la distancia actual y la distancia mínima. Y luego vamos a checar si esta resta es menor a 0, pues ya imprimimos, menor o igual a 0 imprimimos que no y si no, pues sí imprimimos esa distancia. Y pues ya, así saldría. ¿Alguna duda? Ahí como les dije, pues la neta, la implementación sí se les queda a ustedes. ¿Alguna duda sobre estos dos problemitas? Este de Visual Algo, creo que es casi lo mismo. Este se resuelve con una modificación en la, en la, en el, en el algoritmo de Dijkstra. Tienes que ir haciendo algo, conforme vas haciendo la BFS, tienes que ir haciendo algo. Y este, si no mal recuerdo, nada más tienes que ir checando el número de índices que, que de entrada hacia uno. Ya no dio tiempo de verlos, van a estar en la lista de problemas, ahí para que lo resuelvan, también este. Pues les digo, este, en este pueden checar su, su implementación de Dijkstra y ya con el caminito, pues este es el que vimos, el gato de Springfield y pues ya alguna duda hasta aquí de lo que vimos. ¿Todo, todo bien? Bueno, pues este, pues creo que sería todo por hoy. Muchas gracias por haber entrado y pues este, pues nos vemos mañana. ¡Gracias!